Que corrida del Chore Castro, extraordinaria, despeja el fondo de plaza, la abrió por derecha, gol de Borba, derecha, gol! 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 Lazo de arriba de Borba, del tanque de Borba, todo lo que encuentra picando en el área, la mete en el arco, todo lo que encuentra de rebotes, de jugar a fallidas, todo lo que es el esférico picando en el área chica o en el área grande, este hombre lo manda al fondo de la red, casi que lo agujerió al arquero Virinte, salió a cubrir el primer palo, pero no pudo. Con esa verdadera potencia, con ese remate tan formidable a media altura y junto al palo, se pone a ganar River porque tiene a Borba, que está en su momento soñado. Señores, veinticinco minutos, se van a cumplir desde el primer tiempo con un golazo de Borba, aún sin merecerlo, gana River, uno a cero, aquí en su cancha. Y en el mejor momento de plaza, cuando presionaba y buscaba el gol, apareció toda clase de la jerarquía del Chori, la levantó después de una corrida fantástica, el rebote, la dominó el aire tres veces, lo miró a Borba que entraba por la punta derecha y se la puso allí. Y de aire, Borba, lo ejecuta a Green, gana River, aquí en su casa. Amitab, hacemos la vida más fácil. Bien amigos, con gol a los veinticuatro. Tiene alcalá.com.udio. A ver, con esta para Borba, la toca al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Jonathan Urrita Vizcaya, le primerió al goleador Borba, cualquiera de los dos lo podían anotar, ya no estaba Guirín en el arco, pero está puesta sobre la izquierda. Sale el Chori, entra Urrita Vizcaya y convierte el segundo gol de River.